¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 2 de Wolf de Red Hood Diaries. Lo habíamos dejado cuando habíamos conseguido entrar en el laboratorio de mi padre. A ver, de revés, ¿no? Esto... Hombre, a ver, el dibujo es un poco feillo. Yo sé que es mi padre y está muerto, lo entiendo, lo sé, soy un mal hijo, soy un mal hijo, pero es que, oye, si es feo es feo, chico. Vale, aquí tenemos a un Pinocho un poco, un poco tétrico, eh. Oye, esa cara no es muy... usa, 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 tú usa, tú usa, usa. Pinocho. Pinocho, tú rascón. Yo te cuento tu historia de noche a noche. Si solo mi pequeña chica sabía cuánto tú y yo somos iguales. Viviendo una vida con muchas cadenas en la mano, y una nariz que pagamos nuestros pagos. Si solo pudiéramos cortar las cordas. ¿Estoy un creador si lo que yo crezco destruye? ¿Es un jugo aún un jugo en el play de la deuda? ¿Es un jugo aún un jugo aún un jugo aún más? ¿Es un jugo aún un jugo aún más, y le pide a mi hijo? ¿Es un jugo aún más? No es una buena idea. Pues nada, tenemos ya otro cuento. Pinocho. ¿El que me ha comido el choco? ¿Qué us? ¿Yo us? ¿Qué es esto? ¿Y por eso era esto? ¡Vaya, vaya! Ya sabemos quién lo mató, aunque... ...alguien lo dudaba. A ver... ¿Esto es en plan Frankenstein? ¡No jodas, tío! ¿Y los cadetes, a los que he matado por las zonas, originan de tu mente? Esto no puede ser verdad. Esto no es tú. ¡Esto no es tú! Yo vine aquí buscando claves, pero ahora estoy más confundida. Necesito algo de aire. Sí! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡apá! Eh, eh, hijos de puta ¿Sabéis? ¿Sabéis saltar? Que son muy rápidos ¿Por qué son tan rápidos? ¿Por qué son tan rápidos? ¿Por qué es? ¡Oh, mierda! Ellos nos agacharon, ¿eh? ¡Ay, qué cobro! Ahí os queda ahí, cabrón ¡Ah, mierda! Mira, ahí hay una W Hostia, que no estaba mirando la pantalla ¡Lol! ¡Momento clave! ¡Olé! ¡Hijo de perra! ¡No te muevas tanto! ¡Madre mordiós! ¡Qué pesadilla de bichos! ¿A eso os queda ahí? ¡Hostia! ¡Tiene los huevos bien puestos! ¡Ahora no! ¡Qué hijos de puta! ¡Ah! ¡Se mueren! ¡Oh! Vale, espérate que ahora... O sea, voy por aquí, ¿no? Sí, efectivamente, es por ahí ¡Oh! ¡Muerte! ¡Ah, vale! ¡Eh, con L de... Se lanza... ¡Ok! ¡Vale, vale, vale! ¡Presigue, persigue, coño! ¿Qué? ¿Viste eso? ¡Oh, sí! ¡No sabía que dejé ese truco en mi sleeve! ¡No esperaba a decir a Granny! ¡Wolf! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Seamos sensatos! ¡Son cinco! ¡Y yo soy una! ¡Y no tengo poderes! ¡Por un niño! ¡Presisto! ¡Presisto! ¡Nos tres! ¡Presisto! ¡Nos tres! ¡Viva! ¡Presisto! Yo sabía que estaba malo. La muerte de la madre tomó la luz de sus ojos, y aunque sé que me amaba profundamente, en el final, solo era un premio de consolación. Y como no me puedo subir aquí, pues me tengo que enfrentar a ellos. Vale, pues... ¡Joputa! ¡Oh, my! ¡Doble, doble, 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 doble! ¡Double kill! ¡Oh, my! ¡Qué combo la acabas en! Y me tocó el chato. ¡Oh! Me encanta que... Me tocó con amigos para un picnic atop de blanquets. Bueno, mira quién has decidido re-enter el carril. ¡Oh, my! ¡Qué bao! Que no me puedo mover! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! 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 Pensaba que me iba a parar ahí o algo. Pero no. No. Casi me mata. Ahora, otro salto, ¿no? ¡Olé! ¿A dónde me llevas? Esto se va a ser una historia, después de todo. ¡No! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Toru! ¡Oh! ¡Son dos! ¡Dios! ¡La polla! ¡Toma ahí, cabrón! ¡Toma ahí! ¡Te gusta, eh! ¡Necesito vida! Este es un almirante, un teniente, un comandante alto, ¿eh? Mira, mira, si no son medallas y cosas chungas que tiene. ¡Holy shit! ¡Mira que no se muere, tío! ¡La polla, eh! ¡Era duro de cojones! ¡Anda! ¡Aquí hay otro! ¡Oh, mierda! ¡No, no, no, no! Esto hay que pasar en plan sigilo. ¡Que son cuatro, tío! ¡Ahí encima son dos amarillos! ¡Ni de coña! ¡Respeto máximo! ¡Ay, el tablón de madera ese que se nos mete el lado! ¡En la cara, coña! ¡Creo que podemos ya! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me digas que por aquí se puede ir! ¡Fuck! ¡Pues nada! ¡Un enfrentamiento aquí! ¡Ah, si! ¡Ah, si! ¡Eh! ¡Habota! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Ay, cómo reparte nuestra caperosita roja, eh! A ver, señor flautista, estoy enfad... ¡Ay, me cago en la... ¡Fuera! ¡Fuera! Señor flautista, estoy un poco cabreado con usted, ¿vale? Me cago en la mierda, tío, que hay gente por todos lados. Y me tengo que enfrentar a ellos, están de frente. ¡Pues nada! ¡Vení, vení aquí, vení aquí! ¡Tengo pa' de ahí para regalar, cabrones! ¡No, no, no! ¡Que no tengo pa' de ahí para regalar! ¡Que era broma! ¡Que era broma, hostia! ¡Me mata! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me mata! ¡No, no, 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 no! ¡Mi vida, mi vida! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡No vengas, eh! ¡No me curo! A ver, a ver, a ver, a ver si está aquí todavía el... ¡Puta rata! ¡No, no, no respawneó la comida de la Abu! ¡Cago en diez! ¡Joder, si respawnearon las ratas, respawnearon estos tíos también, ¿no? ¡No! ¡No! ¡De cojones! ¡Menos mal! ¡Ven acá tú, fenómeno! ¡Eso, uno contra uno no me ganas, eh! ¡Eso! ¡Joder, puta! ¡Dios! ¡Dudísimo! ¡Fuerte, fuerte, cabronazo! ¡Eso! ¡Cantado con este juego de cat y mouse, chico frutista! ¡Eso! Esta vez, no vas a salir. Esta vez, vas a hablar, o pagas. Dime, ¿es tú que me llevaste a mi madre? ¿Vas reconocido a mí como su hija? ¿O fue ella solo una de muchas otras, jóvenes y doomedas a desaparecer? ¡Hey! ¡Estoy hablando con ti! ¡Holy shit! ¡Ay, mierda! ¡Me han confundido el botón! ¡Aquí sí! ¡Toma, cabrones! ¡Fuera! ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¡Oh, what, man! ¡Socorro! ¡No quiero tocarlo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me lo odiste! ¡Mete la mierda! ¡Ole! ¡Ole! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Eh! ¡Hija! ¡Ah, vale! Vale, ya pillo, ya pillo. ¡De igual lo fuerte que le des! ¡De igual lo fuerte que le des! ¡Eh! ¡De igual lo fuerte que le des! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aveí está atento! ¡No! ¡Dejadme! ¡No quiero ser tocada por un hombre! ¡Un hombre como vos! ¡Evidentemente! ¡Oh, va! ¡Oh, puta! ¡Te doy otra vez! ¡Por que le falla! ¡Ay, tío, puta! ¡Ay, cabrón! ¡Je, je, je! ¡Es que lo único que tiene ratas de mierda! ¡Podrías que son más malas que el hambre! ¡Hijas de puta! ¡Qué grave! ¡Mardáis! ¡Tos bichos tiradores! ¡Papas! ¡Ay, cabrón! ¡Toma! ¡Es una rampa! ¡Venid, venid, venid, venid! ¡Toda muerta! ¡Joder! ¿Ahora cuántos son? ¡Son cinco! ¡Socorro! ¡Oye, que usted me sigue, eh! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Bien! ¡Me la podrían haber liado, eh! ¡Cago tus muelas! ¡Pedazos de...! ¡Joder! ¡Me le ha quedado un golpe, tío! ¡Dios! ¡La polla, la polla, la polla, la polla, la polla, la polla! ¡Uy! ¡Pedazos de...! ¡Pedazos de...! ¡Pedazos de...! ¡Pedazos de...! ¡No, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Estoy me quedando tanto por matar, coño! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡Ya! ¡Ay! ¡Venga, baja! ¡Ya! ¡Ahora sí que mueres, cabrón! ¡Pombe ahí! ¡Dete arriba, desde arriba! ¡Dete arriba! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Uy, garatita! ¡Ya estáis libres! ¡Ah, hostia! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se están vengando! ¡Es normal! ¡Pero madre mía! ¡Vamos a la chica ocupada hasta el asunto! ¡Estoy en camino a la foresta para lidiar con el viejo de la vieja! ¡Signado, que se puede. ¡Pero madre mía! ¡El Wolf sabe que estoy aquí! ¡Y está después de la abuela! ¡El único twig que dejó en mi árbol de familia! ¡Eso no va a pasar! ¡El viejo de la vieja me ha entrenado bien, Wolf! ¡Te haré a la pancha! ¡Lo veremos! ¡Esto es mejor tenerla como aliada, eh! ¡Oh, madre! ¡Sí, mejor como aliada! ¡Gran concepto! ¡Es bonito, eh! El paisaje. A ver, está corrompido y todo ese rollo, pero que a nivel de motor gráfico, las texturas, ¿sabes? La lejanía y esas cosas están bien hechas. Se ve bastante bien y... ¿sabes? No como el Battlefield Hardline, que eso tiene más dientes de sierra que un juego de Play 2. No como el día de hoy, se ve en el parque. ¿Qué dijo la tía? ¿Que por aquí no se puede pasar o que siempre que sigue por aquí? ¿Eso qué es? Bueno, es un cadáver ya, pero... Oye, que esto es muy chungo, eh. Que las piedras flotan. ¡Hostia! ¡Bueno! Pues sí que han cambiado el cuencho de Caperucita, eh. Oye, 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 que me caigo, que me caigo. ¿Tengo que...? Ah, vale. ¡Gracias! ¡WTF?! Voy a defecar, no mires. ¡No mires! ¡Alas! ¡Ja, LBA! ¡Un nuevo Power! I just keep on surprising myself. ¡Lo Tengo que decir eso, los mojones tumores hechos! ¡Buenas, bien, buenas! ¡Y-oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Aaaaaj! Ah, sí. ¡Alá, alá, hola, alá, alá! ¡Oh, madre mía! y arriba y una w pues se quedará y hay que venir a ver a tu abuela es un poco arriesgado solo lo digo que vienes un domingo a almorzar y te mueres o sea así que claro se agachaba con este no? vale te ha llevado para abajo picha hijo de puta y ahora si lo conseguimos aunque siga habiendo mierda verde así me hablo ahí hostia justo en la línea hijo de puta es el humillo aquí no me hace nada yo salto aquí yo veo pinchos abajo hay que bajar si no porque por ahí es poco probable que se pueda ir ole 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 no te puedes dar la vuelta eso es eso es sigue sigue que tu puedes venga oh shit esta vez los estoy viendo ole oye 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 pero por qué no te buscaste un pisito más cerca abu que cositas de puta madre pero es que que un día esto me muero sabes hay que aprovechar ahora ole 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 SMACK eeeemmm y a dónde vamos cuidado cuidado ayyyyy ayyyyy no 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 lo había que saltar ahí Pero pensaba que esta roca Me iba a llevar un poco más lejos Hijo, coño, que me estaba moviendo La piedra esta En serio, no sale rentable venir a comer a casa de tu abuela Lo siento Lo siento, pero no Oye, ahí hay un peste, ¿no? Que no me hace daño Esta vez no me equivocaré Esta vez salió bien Uy, casi, casi ¿Y ahora dónde? Por ahí no puedo subir, ¿no? No, no, no No, agacha, agacha Tengo que saltar antes de que llegue esto O como... No, hijo de puta Ya, pero que... ¿Saltar ahí? Oh, Dios mío Uy, la W... No, no, quiero la W Jesús, tío, ¿dónde vivía esta señora? No, yo no quiero saltar a estas cosas Es que todo es muy arriesgado, tío Madre mía Venga, venga, ahora, ahora, a ver... Dios Bueno, ahora que estoy en el centro... Oye, ¿tengo que saltar a esa? Sí Tengo que saltar a esa Ahora 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 ¡No, nunca! ¡Ahora! Sí A la segunda o a la vencida ¡Hipotenusa! Sí ¡Viva la hipotenusa, coño! ¡Toma de ahí, cabrones! Tengo que bajar ahí ¡Oh, tía! What the fuck Por aquí Yo sé que por ahí se puede saltar Lo veo, pero... Es que por aquí Esto está... Esto por aquí está un poco chungo, ¿eh? No jodas, que no llego Ah, vale, ya decía yo Esto era para coger uno de estos No me jodas Que casi muero yo por culpa de... Ah, vale, 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 vale Por aquí se fue ¿Puedo accederse ya? No estoy aquí para ver ¿Quieres haber brought my funk spray? ¡Bien, hermano! Vive lejos, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Hostia, hostia! ¡Eh! ¡No aproveché y no aproveché! Oye, que eso no vale, tío Yo no estaba atento, ¿eh? Yo no estaba atento Perdón Me cago en la madre Pero oye, ¿qué? Todavía no la veo, tío No la veo, no la veo No veo la casa Qué putada, qué putada Chayo, pero ¿Qué me estás contando, jodido? ¡Hostia! Que va rápido, que va rápido Que me deja Voy a saltar Así ¡Madre mía! Tenemos aquí una... ¡Hostia! A ver, entonces Tendría que hacerlo Mientras sube No, porque... Sí, si no, no me da tiempo Vale, vale, vale ¡Vale, go, go! ¿Llegamos? ¡Oh, Dios mío! Dime que hemos llegado Bueno, parece que esto es una zona un poco más estable, ¿no? Aquí vamos a terminar el vídeo No olvides de darle a like Suscríbete si quieres más World de Red Hood Diaries Y nada Hasta la próxima, campeones ¡Adiós!